Bueno, vamos a ver el equipo que va a utilizar el compañerito Víctor Bueno Tenemos Esto es un Rapala Titan Elite Especializado para este tipo de pesca Tenemos un FX 1000 Eso es nylon de cuánto? De 6 libras Vamos a ver señores como nos va, ahí va el compañerito a tirarle con Epa Ahí este no hay que Captura del compañero Ya señores, captura del compañero Víctor Con el señuelo Titan Péselo aquí a la cámara, Víctor Ya señores Muy señuelito Muy bonita Bueno señores, vea Con el Elite Ahí se puede ver el señuelito del parcero Ahí yo lo entoco Es que se suena Muy bonita Bueno aquí tenemos el compañerito con la captura Víctor, la captura otra vez Víctor Ahí le vamos a dar liberación a la cruchita arcoiris Para después venir por ella más grande Ahí se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!